Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Les habla Lalo Catalán, desde Chile, desde Melipilla, la ciudad de Melipilla, la ciudad de los cuatro diablos. Con mucho cariño queremos saludar a toda la gente que nos está viendo a través de este canal de YouTube. Y quiero contarte, amigo mío, que si necesitas un audio urgente, primero suscríbete a nuestro canal porque grabamos rápidamente ese audio que tanto necesitas, que tanto quieres para vender frutas y verduras directo a su domicilio. Ya lo sabe, con Lalo Catalán, completamente en vivo y en directo, amigo mío, usted que nos está viendo y escuchando en cualquier lugar de Chile, en cualquier lugar del mundo, comunícate ya con nosotros al WhatsApp que va apareciendo en pantalla. Recuerda, los medios de pago son Western Union, tenemos Global 66, Banco Estado de Chile, y tenemos diferentes plataformas, también como Paypal, también la tarjeta Match para que usted pueda enviar el dinero de su audio, un audio muy barato, muy económico, muy conveniente, wey. Así que, amigos míos de México, de Argentina, de Paraguay, Uruguay, la gente de Ecuador, Colombia, El Salvador, la gente de Perú, la gente de Bolivia, un cordial saludo, amigos míos, y toda la gente de nuestro país lindo y querido, nuestro largo Chile, desde el norte, sur, cordillera, mar, este, oeste, norte, sur. Le enviamos un cordial saludo, un gran abrazo virtual. Si necesitas un audio urgente, suscríbete a nuestro canal y, por supuesto, mándanos un WhatsApp al más 56 9 9 30 53 9 20. Suscríbete ya a nuestro canal, re completamente en vivo. Estamos listos, está listo el micrófono, está todo listo, un audio pro para tu spot publicitario, para tu spot de televisión. Soy cantante de música ranchera mexicana, pero con esto de la pandemia nos reinventamos y estamos grabando audio. Estamos saliendo adelante, al igual que muchos, muchas personas a lo largo de nuestra América Latina. Así que un gran saludo, amigos míos, a reinventarse, a tirar para arriba, a hacerle empeño, a echarle gana, a tirar para adelante, porque para atrás no cunde, como uno dice por acá, este dicho famoso. Así que un gran saludo, amigos míos, desde Chile, Milipilla. Y atención, porque estamos también realizando servicios streaming para usted. Quiere organizar un festival, quiere organizar un encuentro folclórico del folclore latinoamericano, del folclore de su país y quiere transmitirlo a través de streaming. Nosotros hacemos el servicio a cualquier lugar de América. Así que ya se comunica con nosotros. Nosotros le contamos técnicamente lo que necesita. Quiere hacer la fiesta de la fruta, la fiesta de la verdura. También hacemos videos, especialmente una transmisión streaming para que usted venda todos sus productos, su mercadería, su negocio móvil, para que venda piras, manzanas, naranjas, pepinos, para que venda todo tipo de frutas, lo que necesite, amigo mío. Recuerde, audios para vender frutas y verduras, también creamos tu spot. Nuestro WhatsApp, más 569-930-53-920. Estamos completamente en vivo y en directo, esperando para usted que nos llame. Necesita un audio urgente, suscríbete y llámano ya. Más 569-930-53-920. Completamente en vivo, puedes pagar con tu cuenta Paypal de internet, Global 66. Puedes pagar también con tu cuenta Banco Estado, Western Union y tantos otros envíos de dinero que puedes hacer a través de tu país. O en el mismo Chile, en nuestro país de Chile, también puedes hacer tus envíos de dinero. Grabamos audios spot rápidos. Gana dinero vendiendo. Estamos grabando en vivo, un rec en vivo. Así que si necesitas un audio urgente, suscríbete a nuestro canal. Nosotros te vamos a enviar el audio. Todo se envía por WhatsApp. Todo se envía, todo el detalle, todo lo que te estamos contando se envía por WhatsApp. Y atención, si quieres ganar dinero con nosotros, escúchanos bien. ¿Quieres trabajar en las redes sociales? ¿Quieres trabajar a través de internet? Tenemos algo muy especial para ti. Así que comunícate en nuestro WhatsApp. Más 569-930-53-920. Estamos para usted, para seguir compartiendo ideas, para seguir trabajando. Y por supuesto grabando los audios que tanto necesitas. Se te cansa la garganta grabando. Se te cansa la garganta. No sabes cómo hacerlo, te queda mal el sonido. Esto es rápido. Entre media o entre 30 minutos y una hora estará listo tu audio. Editado y todo. Para que lo tengas directamente en tu celular. Así lo puedas pasar a un pendrive, a un USB, a un flash. ¿Cierto? A una S-Card. Donde tú lo quieras para colocarlo en tu equipo de perifoneo, en tu equipo de parlante inalámbrico. Donde tú quieras colocar tu amplificador inalámbrico también. Que tenga entrada de memoria, portacar, USB, flash, pendrive. Lo que necesites. Amigos míos, Lalo Catalán desde Melipía, Chile. Les saludamos un gran abrazo virtual. Y también estamos trabajando haciendo canciones rancheras, mi güey. Canciones mexicanas. Canciones cumbia ranchera tropical y mucho más. Estás produciendo, por supuesto, también la música. Pero estamos en pandemia. Los shows son pocos. Y estamos grabando audios con mucho cariño. Queremos ayudarte. Queremos brindarte esta ayuda. Porque te va a servir mucho. A un precio, pero totalmente bajísimo. Hay que golpear el micrófono. Pero totalmente bajísimo. Así que comunícate con nosotros al WhatsApp. Más 56 9 9 30 53 9 20.